Gran Flam vuelve este domingo con su viaje completo por el mundo de los deportes Entrevista exclusiva con Jan Segura y la participación de José Reyes y Adrián Beltré Además, baloncesto, fútbol, boxeo, en fin, un tour completo ¡Qué balbarazo soy yo! 30 segundos con Adrián Beltré Domingo después del partido de Grandes Ligas por CDN Con la conducción de Yasen Pujols y Zatosky-Terrero